Niños y niñas de la Escuela Nº 1 Artigas participaron de la actividad lanzamiento de los festejos por el Bicentenario de las Instrucciones del Año 13 en Montevideo en la pasada semana. En la ceremonia se destacó la entonación del himno en lengua de señas por niños artiguenses. El día miércoles y jueves de la semana pasada, invitados por el Ministerio de Educación y Cultura en el marco del Bicentenario de las Instrucciones del Año 13, participamos del lanzamiento justamente de los festejos. El viaje fue planificado y programado. Participamos todas las escuelas del país que llevamos el nombre del héroe José Artigas, una que lleva el nombre Bicentenario y la Escuela del Solar de Artigas de Paraguay. En realidad eran entonces 20 las delegaciones que participamos y la propuesta era que de alguna forma se interpretaran los artículos que fueron enviados con los diputados a la Asamblea General Constituyente en Buenos Aires. En el caso de Artigas, no sabemos si por orden alfabético, tenemos el primer artículo. Y por el formato que tiene nuestra escuela, además de interpretarlo, de recitarlo, de declamarlo, lo hicieron con el lenguaje de señas que ya pasó a ser parte de la idiosincrasia de nuestra escuela. La participación activa fue de un grupo importante de niños. Se grabaron tres escenas y en la edición, dado que participaban tantos alumnos, se recorta bastante lo que fue el trabajo previo hecho aquí en nuestra ciudad. De cualquier manera lo pueden ver. La página es la de Televisión Nacional, Bicentenario, Ceremonia de Apertura. Y hay imágenes como la de La Bandera, que está en la Plaza Bache, el Puente de la Concordia, imágenes de nuestra escuela y de nuestros alumnos. La ceremonia en sí fue de un altísimo nivel cultural, en la que participaron murgas, cuerpo de baile, intérpretes. Y qué casualidad, las músicas que fueron interpretadas, todas ellas ya han sido aprendidas acá en la escuela por lengua de señas. Entonces creo que eso llevó a que los encargados de la edición seleccionaran de las cinco cámaras que estaban en el Auditorio de la Reta, las que enfocaban a nuestros alumnos interpretando a Don José, Río de los Pájaros Pintados, no solamente el himno nacional. Y nosotros tuvimos una instancia de convivencia en Emaús. Está a 18 kilómetros al oeste de la ciudad de Las Piedras. No nos alojamos en Montevideo. Y compartimos ese alojamiento con los escolares de Rivera, que también estaban con tres alumnos sordos, o sea que ellos también el himno lo entonaron y lo hicieron en la lengua de señas. Artículo 1. Primeramente, pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias. Ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ella y el Estado de la España es, y debe ser, totalmente disuelta. O sea, Artigas quería la independencia de la corona española. Dependíamos todo de España, había que hacer algo, era con España, comercio solo con España. Y bueno, creo que es lindo ser libres porque tenemos derecho a hacer muchas cosas que cuando ellos nos mandaban no lo podíamos hacer. Y ahora sí, que estamos libres, hacemos lo que queramos, tenemos nuestro país, nuestras leyes, nuestro presidente, todo. Por ejemplo, si nos mandaran ellos, no tendríamos capaz que esto, tendríamos, no sé, otro estilo de vida, digamos. Y que toda conexión política entre esos pueblos y el Estado de la España es, y debe ser, totalmente disuelta. ¡Viva la provincia de Betar! ¡Viva!